Yo es el primo, puentea con Tophagasta, 2009, dramático Entre lágrimas y llanto, el nacimiento, le cambió la vida y yo no miento Entre lágrimas y llanto, el cobarde que arranca sin importar sentimiento Entre lágrimas y llanto, el nacimiento, le cambió la vida y yo no miento Entre lágrimas y llanto, el cobarde que arranca sin importar sentimiento Sin importar sentimiento El nacimiento, le cambió la vida y yo no miento Que el padre es un cobarde que arrancó sin remordimientos Niñas jugando a ser madre, ser un mal importante que en esta vida piante Noches de lujurias que traen problemas que es por delante La psicosis te mata y corrió como rata Nueve meses de que tu sentencia, tu decisión es ir a acabar con la inocencia O puedes fogomar, lagarriendas, llamarte con mucha paciencia Son irresponsabilidades que pasan por causas Que que muchos saben, lo que malo es el cobarde Échale la culpa acá a tus padres Que que nunca te hablaron, que nunca te dijeron Las cosas que pasabas y no lo gustabas y no se cuidaban Es como un tener miedo por si todo sigue el padre Es una puta cobarde Del huevo no me hablen, fucking miserable Pero de quien fue, puedes salir adelante Tienes que esforzarte Todo sacrificio es palorable Posee todo ese germadre y ser padre Y ser padre Todo sacrificio es palorable Todo saludable Nueve meses esperando para nada Pa' que el padre se largue sin dejarle una mesada Mujer ilusionada pensando que te quería A formar una familia y lo ves, yo sé que puedes Salir hacia adelante, luchando por tu hijo Siendo perseverante, que nadie te lo impida Jura tus heridas que en mi canto Limpia ya tu vida, sé tu propia guía Que ese hombre no vale nada Lo único que quiere es llevarse mujeres a la cama Hasta que le salga gana Son pura patraña, la vida engaña Pero hay que mantenerse Esto lo une y es más fuerte El padre no lo ve frecuentemente Es un bastardo claramente Entre lágrimas y llanto En nacimiento Le cambió la vida y yo no miento Entre lágrimas y llanto Y cobarde que arranca sin importan sentimientos Sin importan sentimientos Entre lágrimas y llanto En nacimiento Le cambió la vida y yo no miento Entre lágrimas y llanto Y cobarde que arranca sin importan sentimientos Sin importan sentimientos ¡Gracias por ver!